Muchos mitos existen acá Muchas sombras te seguirán Si alguien llama y vos no estás La tormenta te cubrirá Si alguien llama y vos no estás Muchos mitos existen acá Muchas sombras te seguirán Si alguien llama y vos no estás En la tormenta te cubrirá ¿Qué ocurrirá ese mismo día? Con este silencio y piedras en mi ciudad ¿Qué ocurrirá ese mismo día? Con este silencio y piedras en mi ciudad ¿Qué ocurrirá ese mismo día? No, 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 no Bueno, eso fue muchos mitos. Nosotros somos el Guadalajara Mantra. Y vamos a hacer una canción vieja. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Se escucha algo? ¿Es un quilombo todo? Hagan así Para vosipo Mi tesoro que no ves La inocencia que no ves Los milagros que van a estar de tu lado Cuando comiences a leer De los años y a ignorar Los embustes y gustar Con tu lengua de las aguas Que son dulces Y aunque te sientas mal Que no haya amor Que no haya nada Entonces Alma mía No vas a regafiar Un hermoso día de hoy Aquí en el su día soy Esa para desatar nuestra tormenta Que va a tronar por el dolor Que me andan primero yo Y después también yo Y las figas para mí Cierra de nuevo Porque no saben Que el tonto nunca fue De oler al diablo Madre mía Se caga en su nariz Más un hermoso día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un tema volador para todos los que quieran volar. Para Kike que quiere volar. ¡Gracias! 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 ¿No fuimos, viste? Bueno, vamos a presentar la banda. ¡Batenía Marian! Nuestro líder! En guitarra y solos, Sandro Gracias Gracias Y yo no me presento, así que no pasa Para los del fondo, Castro, loco Cantante estrella Estrella porno, cantante Bueno, ahora vienen esas canciones que todos querían escuchar Acá por vos, chicos, vos 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 Existe una ciudad cubierta de oscuridad En la noche interminable agobia sin piedad Y quien puede mirar a un solitario al despertar De un sueño tan absurdo que murió al comenzar De un sueño tan absurdo De un sueño tan absurdo que murió al menos Pumia! Música 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 se acabó vamos a aprovechar este buen momento antes de mandarnos ninguna para agradecerles a todos que hayan venido a salió liso loco 6 mango viste que hoy día no es tan fácil ah Le tenemos que pedir perdón Pero no sabemos ningún tema Así que se la debemos Nos vemos en Warhol dentro de 15 días Y vamos a romper todos los vidrios Y todas las sillas Y nada, gracias por venir